no pero mírame ellos me acaban de escribir ahora mismo de que le envié el video que siga ahora lo hago un momentito pero que estás haciendo más importante y me habla esto es una cosa importante déjame déjame tranquilo pero atiéndeme que me estoy diciendo eso porque me acaban de escribir de que ya el vídeo tenía que haber llegado pero era un vídeo te acuerdas promocionando que ese no sé qué que es la cirugía lo último no que tiene niño atiéndeme que estás haciendo más importante que yo comprando ropa que tú haces comprando ropa ahora mismo el horario de trabajo yo te estoy pagando a ti para que tú trabajes y en el horario de trabajo que yo te pago a ti tú estás comprando ropa el viernes fiesta y no me habías dicho nada es eso que me voy a operar el jueves viene me voy a operar y el viernes te voy a usar esta ropa con la nueva talla que voy a usar te vas a operar en mi cognitivo si, claro donde si no te vas a operar el jueves ven acá y por qué tú crees que tienes que operarte pronto está bien y es que Gaby me dijo que estás agudito que Gabriela que? que estás agudito me dijo que sabe la mera de medicina me dijo que me operas y te dijo cuando tú no sabes ay dios mío lo que yo tengo que oír padre nuestro que está en el cielo tú eres loco Gabriela no sabe nada de los requisitos que tienes que cumplir de los parámetros que tienes que tener para poder operar pero Gabriela no sabe los glóbulos blancos rojos que tienes que tener ahora mismo tú tienes que tener 224 glóbulos rojos activos tienes que tener 225 glóbulos con 315 de blanco además de tener las plaquetas en 315 yo por supuesto no las tienes estoy seguro de eso porque tú no comes bien no te alimentas bien apenas tomas agua te voy a decir una cosa yo sé lo que quiere Gabriela yo conozco muy bien a Gabriela Hernández y Gabriela lo que quiere es que tú estés operado para entonces vas a dejar a casa a dormir 4 o 5 semanas en una cama que no te puedas parar porque estás en recuperación después de cirugía y ella poder salir y encontrarse con el vecinito de al frente ella piensa que yo soy boba ¿tú crees? ¿que yo creo? no, no, no ¿cómo que va al vecino? yo me conozco todos los trucos de las mujeres ella tiene tremenda salsa con el vecino de al frente es que la he visto yo cuando ella mira por la ventana cuando el vecino sale con la manguera a regar las plantas sale de ella a regar las plantas y a mirarlo es que yo he visto a Gabriela regando las plantas bajo un aguacero yo conozco a Gabriela ¿y sé lo que te estoy diciendo? mi hombre me cago yo ya va para ahí ya la cirugía acaba con este dinero ¿te vas a ir a la cirugía? ya va para ahí ya ¿dónde está la orilla? Dios mío mira eso lo pagó lo pagó lo pagó ay padre nuestro bendito que está en el cielo lo pagó voy a hacerlo por ti se me ha ocurrido ahora mismo que yo me voy a operar por ti yo sé lo que ya hago no te preocupes yo voy por la familia a hacerme ahora mismo sin necesidad de ninguno aumento de seno no a disposición yo me opero para que tú no me gastes ese dinero y tú dale porque el vecino está de afuera ya con la manguera vigila a Gabriela hazme caso que yo me opero ¡Gabriela! Michael Meri Sollery ¡Gabriela! Michael Meri Sollery hola sí mi nombre es Maravilloso voy a hacer una disposición tomito de conferencia de la casa 10-05-12-6-4-9-6-36 gracias me gracias y me 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 Gracias.